Pa'l Pacheco y pa' quién? Él es Boyz, sí señor, en este programa el mío es Boyz, Boyz, Boyz Todos los que faltaron, buenas noches La cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hachó, mami, esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba Vamos a continuar con la música, sí señor, en este programa Abajo, lento, lento, y si se pone de pa' Si gustan algún saludito, alguna rola en especial con gusto pueden venir a solicitarla, aquí lo vamos a complacer Toma, dale ¿Hoy con quién? No, 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 no vas a estar Dice, en el barrio antiguo nos conocimos, en el barrio antiguo salimos para apoyar a los chingones de los sonidos La organización Tres Puntos, Peewee, Grisien, Charal, Miguel, Padita, Nashi, Flow, Chamuki, el Kamuki Quachamuki, wey, no mames Dame un pinche sape por pendejo El Fercho, Uri, Brian, Ora, güey, Brian, Braulio, Álvaro y el Taquito, todos los que me faltaron. Era broma, güey. Clávala, clávala. Yo no sé si te desmadra el micrófono con los pinches dientes, güey. Continuamos en ese programa, sí señor. Vamos a bailar cumbia con sabor. Vamos a bailar un tema clásico de la música de los sonidos en México. La cumbia con arpa. No, 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 no. No vas a gestar. Dale con sol. Dice. Dale, dale, dale. Cuando pretendas un cigarro, prendas un cigarro. Y luego te haga llorar. ¿Recuerdas con la organización? JPL acaba de llegar. Dale. Arian Clown, Pacer y que el Julio, ese ratón el gringo. Vaposísimo para Pacheca. Y sus carnales. Me les voy, 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 voy. Mario. Oye, siempre con guía. No, 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 no. No vas a gestar. JPL. Saliendo de mi casa, mi jefa me dijo, ponte tu rosario. Miren, me dijo mi jefa, ¿dónde vas, hijo de la chica? ¿Vas a representar a tu barrio? Osbad Boys. Quitty, el toro, el cinque, el capula. El neto, el quitty. El bodoque, el chucho, elías. José Pumba. El isay, el ruso, el vieja. El borroso. Guzmán, el sansones. La esponja, el beto, el siete. Ay, vaya. Y el pulgarcito esta noche es... No, 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 no. No vas a gestar. Cumbia. Cumbia con arpa. Estábamos en el barrio. Comando mota. Escuchamos el sonido, no vas a estar. Decimos venir toda la bandota. Hoy para toda la banda, sí, señor. En ese momento. Todos los tres puntos. Y el pendejo soy yo. Andale. ¿Qué pasó, güey? Esa noche. Para los Vélez Boys. Boys, 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 boys. Mi carnalito Robles. De parte del pinche. Pacheco. Andes, Pacheco. Oye, ¿siempre con quién? No, no, no. 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 Qué bonita cumbia. Cumbia con arpa. Morlar y el chinante. Los jefes de la cumbia. Pongo. Dale cuero. Dale cuero. Dale cuero. Tambo. Cumbia. Vándale. Gózale. Báilale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale Si no es piñata Ándale con son Que retumbe el bajo Que retumbe el bajo Ándale bonito Vamos a bailar Tambores Jueros, Jueros, Jueros Vamos a bailar Si noventa y seis ya presente Hoy en el Barrio La Loma Julián Villagrán Ahora si estamos en París En París Adolán Vale con son Cumbia Cumbia Son Suena el arpa Esto es la mejor cumbia Esa noche Sonido no va a ser sal Gracias Gacho Mándame un saludo A los Bad Boys Están en el gabacho Ese Puma El Neto El Dizai Ese Titi El Moncho Y el Chelsea Esa noche para bailar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Esa noche un salve para Me ganas el niño negro Chapa el pelle Su carnalito la auténtica Toda la banda de organización El Chelsea noventa y seis No, no, no 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 Cumbia con arpa Último cachito Cachote Cachondo Último cachito Saboso sabroso Ya se va la cumbia con arpa Esa noche Los Meles boys Lerio Radio El Robles De parte del pinche Papacheco Organización JBL Ya presentes esa noche con quien No, no, no 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 Dames y caballeros Hasta ahí la cumbia con arpa La cumbia con arpa